Hola chicas, bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen, yo soy Roxy Bella y este es un vídeo que me han pedido muchísimo donde me dicen Roxy es un maquillaje súper fácil pero espectacular que se puede realizar en unos simples pasos así que antes de comenzar eso también les quiero pedir su favor ya que como saben su opinión para mí es súper importante ustedes seleccionaron el nombre Roxy Bella ahora quiero que seleccionen qué tipo de bandana de maquillaje vamos a estar utilizando aquí van a aparecer dos fotos el primer lado vemos una bandana en forma de lazo que es la que siempre han visto en el canal pero también me gusta bastante esta que hice en forma de corona quiero aclarar que la de corona es un montaje que yo hice quizás no está bien definida, no se ve perfecto pero es para que tengan una idea de qué es lo que quiero hacer así que ustedes le van a dar manito arriba si les gusta más el lazo o manito abajo si les gusta más la corona esto es para tener súper presente su opinión y qué tipo de bandana es la que quieren seguir viendo en cada uno de mis vídeos ahora sí comencemos con el tutorial voy a estar utilizando este primer de la marca de NYX porque me ayuda bastante a disminuir los poros aquí pueden ver un poco la consistencia de este primer es un poco raro porque hasta se puede escuchar adentro pero cuando te lo aplicas en la piel se siente inmediatamente como rellena tus poros este es uno de los primer con los cuales comencé mi canal de YouTube hasta ahorita me sigue gustando bastante ahora voy con esta base de la marca de LA Girl esta base según es de alta cobertura yo la estuve utilizando y lo que no me gusta de ella es su olor tiene un olor bastante fuerte como a químicos básicamente y la base como pueden ver aquí es bastante líquida sin embargo vamos a probar qué tanta cobertura tiene y vamos a irla difuminando y exparciendo para ver qué tanto nos cubre las imperfecciones como pueden ver si es una base que tiene buena cobertura me cubrió bastante bien las imperfecciones como toda base hay que sellarla porque aún se puede ver bastante brillosita y es porque aún sigue húmeda así que me la voy a aplicar en toda la piel sin embargo voy a estar con este maquillaje por muchísimas horas y al final les voy a hacer una toma para ver qué tan bien me duró esta base vamos a continuar con los correctores y también voy a estar utilizando el de la marca de LA Girl lo único que tienen que tener presente en cuanto a estos correctores es que son bastante secos así que yo normalmente los recomiendo para las personas que son de pieles muy grasas o si tú eres de piel normal o seca te los recomiendo es más que todo para el párpado móvil para utilizarlo como una prebase de sombra también lo van a aplicar en la frente para iluminar esa área y una línea en la nariz y luego que ya hicieron eso entonces lo que van a pasar es a difuminarlo lo pueden hacer tanto con una brochita como con una esponjita estos pasos son súper indispensables si quieres que tu rostro se vea mucho más fino si solamente haces los contornos y no haces las iluminaciones no tendrá el mismo efecto por esta razón es que casi siempre ves los mismos pasos en cuanto a la aplicación de la base contorno, corrector porque no tendría ningún sentido en nada más hacer los contornos y no hacer las iluminaciones o hacer las iluminaciones y no hacer los contornos ya que hicimos las iluminaciones entonces voy a pasar a realizar los contornos y voy a estar utilizando el de la marca de LA Girl voy a sonreír y me voy a dejar guiar por esas líneas y luego voy a hacer especie de un triángulo y ese triángulo lo relleno ahora voy a hacer lo mismo en los lados laterales pero sin aplicar corrector en la frente y también dos líneas en la nariz que esto me va a ayudar a ponerla muchísimo más finita la idea en cuanto a los contornos de la nariz es no aplicarlos justamente donde ya tienes tus líneas naturales sino que aplicarlas mucho más finitas para que se pueda ver el efecto de una nariz más respingada y ahora vamos a difuminar todo esto haciendo movimientos circulares hacia arriba ok, entonces ya tendríamos todos los contornos listos ahora lo que voy a pasar es a sellar que se llama Banana Yellow de la marca de LA Girl voy a dejar todo esto así mientras pasamos a la parte divertida que son los ojos ok, lo que voy a comenzar a hacer entonces es peinar mis cejas luego de eso lo que voy a hacer es peinar mis cejas hacia abajo y ahora voy a empezar a trazar para ir rellenando todos los espacios en blanco pero a la vez ir simulando vellitos cuando ustedes tracen sus primeras líneas de inmediato tienen que peinar hacia arriba para que se difumine y se vea como sus pelitos luego que rellenaron sus cejas en la parte superior van a peinar hacia arriba y ahora van a trazar vellitos en la parte de abajo para terminar vamos a remarcar la parte superior y la parte inferior de las cejas y luego de eso es que van a terminar de difuminar para obtener unas cejas perfectas y este es el resultado final para unas cejas perfectas o las cejas de instagram o la que ustedes ven en esas revistas, telenovelas y todo lo demás sé que hay chicas que no les gusta tienen que entender que hay diferentes gustos y técnicas de cómo hacer cada cosa lo que voy a hacer ahora es volver a difuminar y voy a sellar con polvito translúcido el mismo que utilice de la marca de L.A.G.E.R. luego voy a quitar todo el exceso de ese polvito en el párpado y paso con una brochita gordita aplicar este tono que es como un naranja encima de la cuenca del ojo como saben amo, me encanta, me fascina esta paletica de la marca de Milani tiene un excelente precio y las sombras tienen excelente pigmentación ya que difuminé ese tono voy a pasar a aplicar un segundo tono de transición pero justamente en la cuenca del ojo traten de marcar muy bien su cuenca con ese tono naranja ahora lo que voy a hacer es humedecer una brochita plana y de esa misma paletica voy a seleccionar ese tono claro y lo voy a estar aplicando en el centro del párpado móvil y ahora voy a estar utilizando estos brillitos las cuales me han estado gustando muchísimo y ahora vas a aplicar unas pestañas postizas de tu preferencia de verdad que este polvo translúcido no está ayudando para nada en la cámara cuando la acerco me veo súper naranja cuando lo alejo me veo demasiado blanca no sé si pueden notar ahí cómo se ven las imperfecciones cuando me apliqué la base cubrió bastante bien pero ya ahora siento que no tiene el mismo acabado porque se me notan las imperfecciones sin embargo el rostro no me quedó como con una textura sino que se ve bastante linda la piel y voy a terminar de sellar los contornos con este kit de la marca de ELF que como ven me gusta muchísimo por lo tanto ya se me está acabando con esta paletica fue con la que comencé mi canal de YouTube y aún aquí está permanente voy a dar toquecitos y luego voy a difuminar para terminar con mis ojos lo único que voy a hacer es volver con el naranja y aplicármelo como una brochita plana debajo de la línea de las pestañas inferior y luego con una brochita más planita voy a seleccionar un marrón oscuro y lo voy a aplicar bien pegadito a la línea de las pestañas ahora voy a seleccionar este kit de rubores de la marca de ELF el que estaba aquí era mi favorito pero ya se terminó así que voy a seleccionar el más oscurito que aplico hacia arriba ahora vamos con el iluminador y voy a estar utilizando este de la marca de ELF este normalmente no tiene muy buena pigmentación y se los voy a demostrar estoy seleccionando como una brochita y miren la pigmentación que tiene no es algo que uno diga ¡Wow! pero les voy a mostrar un truquito solo para las chicas del Team Roxy Bella que se quedaron hasta el final que este iluminador de ELF que lo que cuesta es 1 o 3 dólares tenga una pigmentación como un iluminador de Sephora vamos a necesitar este palito que es para las cejas y lo van a raspar luego lo trancan para que todo lo que raspamos quede en la tapita ahora vamos a humedecer la brochita que vamos a estar utilizando seleccionan su iluminador y miren la magia esto no tiene nada que envidiarle al de Fenty Beauty ni al de las altas gamas solo que esos pequeños truquitos solo lo pueden conseguir aquí en el canal de Roxy Bella y como labial puedes utilizar uno oscuro o te puedes ir por un tono nude todo depende del gusto y de la ocasión que desees tu maquillaje un tip super importante cuando se estén aplicando el labial de L'Oreal son bastante buenos de verdad se los recomiendo muchísimo pero no lo apliquen con la varita que trae porque aplica demasiado producto y para que se les seque van a pasar de alrededor 20 minutos así que yo les recomiendo que utilicen una brochita para aplicar el labial porque de una vez sus labios van a quedar totalmente mate y no tienen que esperar absolutamente nada de tiempo para que se les seque este labial transfiere muy poquito miren ahí pueden ver es algo bastante mínimo pero queda precioso ya para mí es hora de dormir ya esta pestaña está casi que despegada pero bueno así es como se ve la base se metió un poquito en las líneas de expresión y resaltó algunas partes de textura en la piel como les dije este labial es increíble los labiales de L'Oreal me encantan no se siente para nada seco tus labios se sienten bastante hidratados ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!